La subsecretaria de Educación Federal, Marta Velda Hernández, al encabezar conjuntamente con el gobernador Cuitláhuac García, los festejos por el 55 aniversario de las telesecundarias en Veracruz, refrendó el respaldo de la Federación en proceso educativo y ofrecer condiciones a los docentes y educandos. La modalidad telesecundaria en el estado de Veracruz ha sido punta de lanza y es importante recordar que este modelo desde aquel enero de 1968 buscó y ha encontrado a la educación secundaria desde transmisiones televisivas en zonas rurales. Hoy tendríamos que decir, tras 55 años de su implementación, un modelo de telesecundaria que sigue siendo vigente y que favorece la incorporación de la población en la búsqueda de nadie se quede atrás. Al hablar el mandatario estatal, Cuitláhuac García reconoció que en Veracruz se brinda todo el respaldo al sistema de telesecundarias, el cual quisieron desaparecer en 2013 con la reforma educativa, dejando en claro que hay mucho que celebrar este día en el 55 aniversario de la Fundación en este sistema de educación. Quisiéramos que nos siguieran ayudando a fortalecer este sector del magisterio. Necesitamos muchas cosas por hacer juntos. Cuenten con todo nuestro apoyo para sacar adelante temas que todavía están rezagados. Sabemos cómo nos dejaron la educación. Ya tenemos muy palpable que era un desastre administrativo. Además de todo el rezago educativo, administrativamente también nos dejaron colgados. 30 años se convirtieron en un rezago por regularizar plazas, por homologar plazas. Queremos, ya que está usted aquí, que nos sigan ayudando. Hemos sacado adelante muchos compromisos, pero por favor comuníquenle a la maestra Leticia Ramírez que tenemos todavía algunos rezagos que queremos platicar. En el mensaje dirigido en el marco de la conmemoración en el estadio Heriberto Jara Corona en Jalapa, el titular de la CEP, Senyacen Escobar García, reconoció que con el apoyo del gobernador y la CEP saldrá este mecanismo formativo del rezago que dejaron pasadas administraciones federales y estatales. Tan solo en Veracruz contamos con más de 2.000 telesecundarias que atienden una población estudiantil conformada por más de 180.000 jóvenes. Y no hay que olvidar que desde sus inicios esta modalidad educativa se pensó para beneficiar a las y los estudiantes de zonas rurales, por lo que la entidad ha sido fundamental para la continuidad de estudio de niñas y niños de zonas de difícil acceso o históricamente olvidadas por los gobiernos anteriores. Pidieron a los funcionarios federales y si era patente a la titular de la CEP, Leticia Ramírez Amaya, su respaldo para avanzar en fortalecer a este mecanismo de educación básica. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.